Al cuestionar a Franco Macorizanos sobre los puntos positivos del actual gobierno, afirmaron uno de los sectores que ha recibido atención es el educativo, además de las comunidades rurales. Él, por ejemplo, ha trabajado en muchos ámbitos, pues, le ha dado mucha prioridad a la educación, a la salud. Ha trabajado el gobierno en esa área. La educación, que ha hecho bueno, pero imagínate, todas las delincuencias que hay, pues no pueden andar ni en las calles. ¿Cómo uno puede dar un visto bueno de tantas sociedades que hacen aquí estos delincuentes? Bueno, ha hecho varias, por lo menos está la educación que se ha destacado ahí en la educación. Pero la delincuencia sigue igual, la delincuencia ha aumentado demasiado. O sea, que ahí tiene que tomar en mano dura. La autoridad está suelta, principalmente los jueces, los abogados. Ha hecho muchos puntos importantes, la educación, los plan de vivienda que ha llevado en algunos sitios. Pero ha hecho muchas cosas buenas. Ha hecho muchas cosas bien, muchas, muchas cosas bien. Como igual, como la salud, que es algo muy importante. Donde ellos se han quedado atrás es con la comida, que es lo que el pobre más necesita. Que no se han acordado de bajar nada, lo que han hecho es seguir subiendo. Yo considero que ese es el punto más prioritario que debe de tener un país. La comida para la pobrecita, alimentación y medicina. Bueno, se ha preocupado mucho por el campo. ¿Por él? Por el campo. ¿Se ha preocupado? Sí, pero el pobre se ha preocupado. Lo único malo es la delincuencia. Lo único que usted ve es que esto está acabando. Pero él se ha preocupado mucho por el pobre. Otros prefirieron abstenerse de opinar y aseguran que no hay puntos positivos que resaltar. El gobierno de la niña no ha hecho nada bien aquí. Por eso vamos a querer de gobierno a Leonel Fernández Reyes. No, no le encuentro mucho porque los puntos más positivos que ella hubiera podido enfrentar era la criminalidad y la corrupción entre ellos mismos. Y todavía no lo han podido hacer. Entonces, la droga ha arropado el país entero. ¿Qué decir que no han hecho específicamente los puntos positivos que el dominicano quiere? Yo reconozco a ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Por qué? Porque aquí la delincuencia y el narcotráfico se ha apoderado de nuestro país. Es decir que ellos no tienen nada positivo. Bueno, yo exparto los puntos positivos del gobierno porque aquí hay mucha corrupción y mucha delincuencia. No hay puntos positivos. No hay puntos positivos. Esto se está cayendo muerto. El país se está cayendo muerto. Si en la región no hay desde aquí son pocos puntos positivos. Porque aquí no ha llegado el desarrollo. Por ejemplo, la provincia de Duarte de los puntos positivos. Ella ha hecho grandes cosas. Bueno, la capital hizo el teleférico y buena obra. Pero aquí en la región no hay desde no hay puntos positivos para ella. Bueno, para mí no hay ningún punto positivo. Porque te voy a decir por qué. El gran punto que ellos atribuyen como positivo es el sistema de la educación que ha mejorado. Ellos sí han construido escuelas, plantas físicas. Pero la educación ha desmejorado en este gobierno más que en todos los otros. El sistema educativo está por el suelo ahora mismo. Cada día la educación pública está peor. Entonces no creo que haya puntos positivos en este gobierno porque la delincuencia ha crecido más. La falta de institucionalidad se ha aumentado. E incluso la justicia, que era un punto que era muy bueno. Ellos la han dañado metiendo la cuchara y presionando a los jueces para que le den fallo a favor del gobierno. Porque ellos creen que con eso están combatiendo la delincuencia. Así que yo considero que no hay puntos positivos en más. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.